Como buen tiempo, ahí va a tirar bolas de hielo, algo así por el estilo ¡Ay! Si no ya estaría yo con San Pedro ¡Ay no! Ahora sí estoy con San Pedro, güey Ahora sí estoy con San Pedro Sí, 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 prácticamente Este ataque está bastante roto Pero mira, tengo miniatura, eh ¡Oh! Mi gente, bueno, estamos aquí La tercera versión del modo de PvE Aquí tenemos estas cinco armitas Que ya, pues bueno, ya las reconoces Vamos a agarrar el franquito Que esto es lo nuevo, ¿verdad? Ok, la gente que no sepa de qué trata un modo de PvE Que por cierto, también como dice en el título Se viene un enemigo nuevo Y también un jefe que es un dino de hielo Y pues así, primeramente antes de cualquier cosita Les voy a enseñar un poquito cómo se ve el mapa y todo eso Mira, este es el enemigo Este es el primer enemigo que salió, chicos, ¿ok? Vamos a decir, mira, este es el nuevo ¡Oh! ¡No lo mates! ¡No lo elimines, compadre! ¡No lo elimines! Va, lo eliminó Bueno, F Vamos a irnos por aquí Oye, mira, aquí está, aquí está Este es el nuevo que tiene un arma La cual va a disparar y te va a bajar vida Que tiene dos habilidades, por llamarlo de cierta manera Uno que tiene un arrojadizo Y te va cayendo aquí, obviamente, bombas Lo siento mucho que tengo la inclinación Mientras tanto, te voy a enseñar aquí un poquito el mapa de cómo es No te preocupes porque la vida se va recuperando También te preguntarás Oye, sin hombre, ¿por qué se ve así un poquito feo, güey? ¿Dónde están las texturas? A lo que llegan a decir Y es que lo van a implementar ya después y todo eso Primero quieren enseñar cómo estaba aquí la cosa El enemigo que te acabé de mencionar Que está ahí arribita Y el jefe, ¿ok? Aquí donde marco Tenemos para comprar dos habilidades Voy a comprar velocidad Y por aquí, ¿qué podemos comprar? Pues la segunda mejora del arma Se puede levelear solamente a este nivel 3 Bueno, vamos a eliminarles ahora sí Para generar un poquito de puntos Y solamente quería enseñarte un poquito el mapa De cómo se ve Creo que es mi lado favorito Ya cuando esté las texturas bien puestas Y todo eso Porque todavía está todavía muy beta Este sería el segundo mapa La cual están trabajando Porque ya hemos visto el primero Si no lo has visto El primer video que subí De este modo Pues bueno, te paso a que me sigues ahí por el canal O si no, te lo pongo aquí en la descripción En un comentario fijado De cómo está Como también iba diciendo, chicos El boss tiene varias habilidades bastante buenas Esto es nuevo, ¿eh? Esto no sé de qué trata Pero lo voy a equipar Porque hice 100 ¿Género más daño o qué? A ver, vamos a ver ¿Cuánto daño genero? Bueno, también este es un bicho nuevo También, chicos Como estarán viendo ahí La roja granadas Y pues bueno En ese radio Pues te puede generar daño, ¿ok? Como estarán viendo por ahí Bueno, listo Vamos a comprar nuevamente Pues vamos a mejorar la arma Ahí lo tenemos A nivel 3 A ver, aquí les voy a explicar A la gente nueva, ¿ok? Bueno, estos que vienen siendo este tipo de gotas Si tú lo agarras Aquí donde te marco Esto es para levelear Y te salgan mejoras Mira, también los compañeros Están abatidos Para que tengan ahí cuidado Bueno, voy a agarrar todas las gotas Que son individuales Este... Y obviamente a la vida Y mi compañero Creo que se salió verde la partida Estoy literalmente una gota Una segunda habilidad Ya va el momento de tenerla Como estarás viendo Soy nivel 6 Y me da una habilidad más Para mejorar Ya sea una habilidad Para el personaje O para la arma Vamos a ver que podemos comprar por aquí Más escudo Pues sí Voy a comprar escudo Viendo la situación Y pues aquí tenemos los bicharracos Pues el compañero número 12 Salió de la play, ¿ok? También tenemos jefes De estos tipos de enemigos Que también ahorita te voy a enseñar Mira, mira El cuarto anda agarrando todo por aquí Pero deja, compadre Así que no se preocupen En agarrarlos Ya cuando finalice la ronda Que no es necesario eliminar a todos Más que aguantar Este... También con el jefe Desafortunadamente es así Pero también lo puedes eliminar, ¿ok? Y cuando termina la ronda Todos desaparecen Como estarás viendo Aquí me voy a quedar quieto Desaparecen y te dan Bueno, viene diciendo las gotas O sea, que podemos comprar por aquí El chiste es aguantar Para tener lo mejor De lo mejor Contra el jefe dragón Que tiene varias habilidades Está bastante complicado La verdad Mira, creo que este es un jefe, ¿verdad? Ah, no Este no es un jefecillo Bueno, ahí sí lo encontramos Ahorita Que tiene varias habilidades Bastante buenas Acá han de reventar De una manera Que por cierto Ah, era este, es este ¿Ya ves lo que tira, hermano? Wow, wow Lo que me baja Te persigue, ¿eh? Esta cosa te persigue, hermanito También, mira A ti es un tipo Como de arrojadizos Como estarás viendo ahí Pero te vamos a alejarnos un poquito No sé Si haya ayudado objetivo No sé si la tenga activada Lo siento mucho Por la estrella de pin Pero bueno No sé si se puede jugar esto Y bueno Ahí como estar viendo El enemigo Tiene varias habilidades, ¿ok? También hay Diferente tipo de jefes De este También del De este pequeñito En el primer mapa Era, chicos Que eran lobos No se acuerdan Que antes eran lobitos Y los fueron cambiando Después a esto, ¿ok? Wow, aquí Muy complicado Vámonos, vámonos Vámonos Que tengo por aquí Una cosa mejor Voy a comprar esta que es legendaria Siempre lo legendario Hay que comprarlo Es de las aves Buah, desapareció aquí el jefe Vamos a comprar otra cosita más Hay que traducirlo No se preocupen Ya cuando salgan la versión global Está totalmente traducido Esta es la última ronda Y ya después nos toca el jefe Muchachos Esto es un buen lugar Para spamear Si es que el de atrás No me molesta Prácticamente Buah, me están disparando ya Miren, miren, miren Mira, mira Lleva hacks, ¿eh? Ese es el jefe Vámonos Ay Me tocaron Me tocaron Me tocaron, hermano Está bastante bueno ese jefe Creo que hicieron bien De poner un dragón al final Aunque me hubiera gustado también Un mecha La verdad Un mecha Estaría fresquísimo Un extraterrestre Enorme De los que aparecían en el barco Digo, en la nave En la nave nodriza, manito Vamos a cargar la arma A ver, vamos a eliminarle a este güey Que bueno, me tocó un jefe Vamos de aquí Esta habilidad está bastante rota Mírala, mírala Como da vueltecitas Es como la tarjeta verde ¡Aja, Mickey! Vamos por acá No, aquí se hace el del papá Y el padre aquí El chiste es hincharnos Y no perder tanta vida Ahí se recupera el compañero Tenemos solamente una mejora Para hacerlo Y pues Voy a agarrar esta Ahora sí Nos vamos al jefe Al dragón Tengo mello ¡Ojo! Ahí tenemos el dragón de hielo Vámonos de aquí, compadre El dragón está bastante chetado No te miento Ahí como tiene No sé si tenga tipo de Debilidades, güey No sabría decirte Porque ahí de repente Donde le pago ¿Dónde le pago? Donde le pego 700 de daño Es a mí sin esto Y esto para bajar de la vida Está bastante Gucci Se buggeó Sí, sí, se buggeó Se buggeó, pero Se desbuggeó, amigo Se desbuggeó Y la acaban de poner a estos Guau, para llevar Para llevar y para todo Bueno, ya hasta el servidor Se puso un poco mejor Las habilidades que tiene Son bastante Guau, este vato La acaban de pegar La acaban de pegar Y poco se ha entrado de la vida Vamos a crear la arma Vamos alejando Con este pin Me está dando un poco de mello Mira, mira el hielazo Que pone No, la verdad Que el jefe Me ha gustado muchísimo No, no Contra la pared Manito Esto viene siendo Como algo de Godzilla No sé Mete muchos recuerdos Muy bonitos El año iba marcando Poco a poco Tengo buen tiempo Ahí va a tirar Bolas de hielo Algo así por el estilo ¡Ay! ¡Ay, amigo! No, no, no Este vato Se quiere meter conmigo, ¿no? Sí, sí, sí Tengo fotos, ¿no? No, estoy hundido Estoy hundido, chicos Sí, tiene doble ataque, ¿no? No, no Tiene uno, tiene uno Menos mal Es algo lento Si no, ya estaría yo Con San Pedro ¡Ay, no! Ahora sí estoy con San Pedro, güey Ahora sí estoy con San Pedro Sí, sí, sí Prácticamente Este ataque está bastante roto Pero mira Tengo miniatura, ¿eh? ¡Oh! ¡Da pisadas, güey! No la he visto bien Va Falta 18 segundos Y es lo malo Que fíjate que A pesar de esto, chicos De los segundos Está ahí se convierte en hielo Porque hay una forma De que él se pueda rescatar la vida Pero como ya faltan 8 segundos Y con el servidor Está un poco inestable Dudo mucho que lo podamos eliminar O que se convierta en... ¡Mira, mira! Cuando se convierte... ¡Uy, casi, güey! Pero antes de tiempo Cuando se convierte así O está en el suelo Y tiene esa cúpula Está curando la vida Y tú le tienes que estar disparando Está bastante entretenido Lo malo que el servidor Pues tenía 2000 de pin Y pues la bala no contaba muy bien Pero más o menos así sería el modo Hay una disculpa por la inestabilidad Díganme en los comentarios Qué piensan de esto Ya cuando salen la versión global Va a ser mucho más jugable Bueno, sin más que decir Yo para aquí lo dejo Espero te ha gustado Y nada Es todo Adiós